lo ocurrido a devan y escobar quien tenía 13 días de estar desaparecida en nuevo león méxico y quien fue encontrada muerta se ha convertido en motivo de indignación desconsuelo y reclamos hacia las autoridades por su ineficacia para resolver este caso de hecho durante las investigaciones se encontraron los cuerpos sin vida de cinco mujeres más que estaban extraviadas con el fin de rendir tributo a la joven de 18 años y otras féminas desaparecidas edén muñoz compuso el tema te voy a encontrar me tiene demasiado sensible el caso de devan y escobar y las miles de personas que sufren lo mismo escribió muñoz en su cuenta de instagram donde presentó un fragmento de la canción de la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo lo que siento es con mi música y hoy dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados con mucho amor y respeto siempre el sencillo de poco más de dos minutos de duración ya se encuentra en youtube en su versión lírica esta canción se suma a las voces de los famosos que se han pronunciado ante el caso de devan y escobar el fin de semana se realizaron diversas manifestaciones en méxico para exigirle a las autoridades medidas que protejan a las mujeres en la caja de comentarios dime qué opinas